Muy buenas noches, querida Teleplatea. La historia que le voy a contar hoy fue filmada por mí, por una cámara oculta. Fue en las vacaciones de verano, cuando estábamos en la terraza, una igual a esta, en Mar de Jó. Cuando estuvimos, en una hacha calurosa, tomando un poco de aire. Ahora, les paso a contar la historia. La historia que le voy a contar la historia. La historia que le voy a contar la historia. La historia que le voy a contar la historia. La historia que le voy a contar la historia. ¡Suscríbete! 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 ¡Santo! ¡El microonde! ¡A qué le pasó! No, no, no. No, no, no.